¿Confiaría en la educación de tus hijos alguien que heredó o compró su plaza de maestro? Cuando fui secretaria de Educación Pública, por primera vez hubo exámenes para contratar a los nuevos maestros por sus conocimientos y habilidades. Las plazas ya no se venden y garantizamos que los mejores maestros están frente a nuestros niños. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, sí es posible.